y ya estamos de regreso aquí en mis locas ni cuerdos que bueno que viniste que bueno que estás ahí hoy es lunes 6 de marzo del año 2023 ay si siempre bueno como que ya estamos en el primer y van avanzando y uno se va poniendo más viejo que pisen esas cosas es igual ok cuéntenme que tenemos en esta hora son las 7 y 34 usted va a tiempo tranquila relájese y escuche este tema tengamos 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 mira por cierto muy linda tu bata que te regaló la chef la chef tita como de pigmi no de cocina no elías por favor amiga tiene una faldita pero la faldita como que ya era tu moche así está bien y era de cuadrito la faldita no no así está perfecto está como pasea bichuela con dulce ajá o para ir para el botánico para el botánico hace un picnic ajá me parece ah pero para atender ahí poner la ropa arriba la comida miren ustedes saben que hubo una controversia ¿qué fue lo que pasó? con este carajo ¿cómo se llama este muchacho? ¿cómo se llama? Romeo con Romeo Santos oh my god sonas porque la comisión nacional de espectáculos que yo no sabía que todavía existía está ahí dándolo todo y un poco más bueno estamos aquí jefe luego de los agitamientos de un diputado un senador de la agitación que tenía prohibieron la canción la suegra la canción la suegra que como según lo explica Romo es como una parodia y una claro un tema del humor negro que tienen los dominicanos que tenemos los dominicanos y la prohibieron prohibieron su difusión en medios públicos ¿cierto? pero tú puedes oírlo en tu YouTube y en tu Spotify porque está ahí entonces Romeo se incomodó ajá lo primero es que él el día de la independencia tiene un fuetazo ¿qué? el día de la independencia ya hablando de eso ajá y después cuando le prohibieron la canción que eso fue la pasada semana eh posteó el video de la canción que lo había grabado justamente en septiembre del año pasado y estaba ahí guardado porque lo de él es igualdad sí él tenía eso guardado sabrá Dios cuando lo iba a tirar entonces me provocaron me desesperé fuapiti ahí está el video no me stopi entonces es un video que a mí me pareció muy bonito muy chulo a mí también porque hace alusión de hecho hasta en el formato en el que está grabado que es cuatro a tres que es cuadrado como veíamos televisión antes que era cuadrada eh me pareció como un homenaje a las comedias que se hacían en todo el mediodía así mismo es fue superá pero entonces él le estaba personificando a Balbuena ahí sale Bulín Luisito y Bulín que la comió señores Bulín y sale la primerísima actriz Cecilia García ahí está Cecilia García que es la suegra o sea es un videazo tiene que verlo pero a mí me encanta Bulín sí Bulín a mí también él tiene una buena vibra Bulín se la come Bulín es así como un tijero y como que da risa de lo loco de alante tú sabes que lo loco de alante ajá ajá hay que enseñar mira una vaina de malas palabras hay que enseñarle claro hay que enseñarle para él nada de malas palabras no porque Eduard cree que todo es permitido ajá y Perzil se crió solo en el patio había nadie le dijo eso diciendo malas palabras como un loco a la mate guajada pero bien salí yo bien salí yo es verdad esa es su crianza yo estoy de acuerdo bien salí yo entonces pero yo creo que la canción más la prohíben por el tema de violencia porque en la canción bueno según lo que hizo lo que no podemos es poner la canción ¿verdad? no no podemos de hecho somos un medio de difusión pública y no podemos nos pueden sancionar tú vas a pagar la sanción eso es así no podemos colocar la canción por la prohibición pero no es que no podemos hablar pero la canción habla de de que te voy a tirar por un barranco que le va a dar un café envenenado a la suegra pero señores como según lo que yo entiendo que él lo explica toda la vida se han hecho chistes de la suegra y que si la suegra es y que si la suegra que se yo cuándo entonces él como que hizo una canción de eso eso fue como muy real lo que pasa ajá entonces o sea como que relajamos con eso pero ya sabes que nadie lo dice como de verdad lo que yo siento es su acento aquí tan prohibido ¿por qué? lo que yo siento porque él no sabe hacerlo lo que yo siento es que la canción en vez de hacerle un daño que creyó que le iban o sea la comisión de espectáculo público y el funcionario ajá pensaron que le iban a hacer un daño para mí la pegaron porque la canción salió y la escuchamos ay que heavy y seguimos nuestra vida y nos fuimos con Siri Siri llama a la gente ajá que buena que buena ahora está pega a la suegra pues mi amor déjame decirte que la Karol G salió mi amor dando grito y todo y todo que estaba en número uno con I'm Brachy 40 con Tecujé con Tecujé y estaba súper feliz esa misma loca después de ya dar grito mi vida nos pasaron 10 minutos y la destronó Romeo con la suegra con la suegra ay amigo o sea ella dio unos gritos y después a mí me dolió o sea yo quería lo que pasa es paso a educar a mí al público por supuesto los gritos los gritos claro te coge muy bonita canción pero lo que pasa es que en la lista que creo que va a salir esta semana de Billboard 200 global thank you nuestra chica Karol G destronó o sea global no di que latino ella con su álbum completamente en español es la primera vez que una artista femenina latina logra estar en la posición número uno de Billboard 200 recógete esa lágrima que te está bajando muy bien amiga esa fue mi canción en la carretera entera sí señores yo me sé el álbum de memoria ya en este caso bueno pasó eso pero mira como dice Lías todo fue todo lo contrario lo que empezamos fue escuchar mala canción y está bien no me la colocan en la radio en ningún medio de comunicación pero yo la puedo poner en mi Spotify eso es lo que digo tú sabes que pasan esas cosas como ah está bien tú me la cancelaste para ir a la radio pero quién usar o sea quién 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 en la radio la usan aquí para oírnos nosotros no pero para de verdad de verdad para oír emisoras y programas o sea música 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 tú tienes la opción de una aplicación una aplicación es así ok te la cancelé y te doy más pero aquí lo que lo que realmente llama la atención es como la especie de doble moral porque es que tú me estás castigando a Romeo Santos un artista que pone nuestro país en alto ojo yo no excuso lo malo aunque tú sea el papa pero a Romeo Santos como dar escarmiento con gente puntual y que no que yo voy a dar una lección de que no sé qué con gente muy puntualita que va a llamar la atención y vamos a dejar de lado la música urbana verdad porque todos conocemos ese caso pero Luis Miguel de la Malga tiene una canción donde él habla que tiene una relación con una menor de edad pegaja pero hasta Eddie Herrera pero hasta Eddie Herrera tiene una con una esa es vieja pero ahora hay una pegada sí sí pero hay una dice que tiene 13 años hay una pegada de Luis Miguel de la Malga que dice que tú tenía 15 años cuando yo te conocí bueno por ahí va la cosa el punto es que pero le voy a decir algo la gente también por su mentalidad porque esas canciones si tú te pones a pensar no es que está diciendo nada mal no es lo que estamos diciendo está diciendo que cuando yo te conocí que tú tenía 15 años y cuando viene a ver tenía 17 eso también es verdad eso es verdad porque no lo dice la canción sí porque el compositor tiene su licencia creativa eso es así para que la gente interprete lo que yo quiero entonces la comisión está haciendo su trabajo pero realmente pero ojalá que está haciendo su trabajo pero tú no viste lo que subió Chedi y que yo no sabía que existía comisión de espectáculos exactamente cuánta canción de vulgar no hay y no y vamos a vamos a emitir le prohíben todas las canciones a la pobre toquicha sí lo de toquicha no doble sentido es un solo sentido muy claro pero pero fuera de fuera de del tema de la música espectáculo público no solamente tiene que ver con las canciones también con lo que tú consumes en televisión los programas de televisión tú estás viendo al mediodía un programa de televisión donde los camarógrafos le entran la cámara en un ovario le hacen hasta una colonoscopía a las bailarinas o a las presentadoras y tú estás al mediodía cuando se supone que uno está mami ¿qué es eso? un horario familiar eso es herpes 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 y se ha hecho el llamado buenos días buenos días tú me gusta esta llamada hola queremos escucharte hola mi bella blanca igual para ti mi amor mis amores yo siento que la persona que está a cargo de todo esto de censurar ajá de la comisión yo siento como que o ella es una suegra y está sangrando por su llaga y es un hombre o el tipo o ella se llega y dice eso es gracia oye oye sacó lo que yo quiero hacer lo guapo del tipo que ella no le puede saber lo que yo le voy a hacer hay cosas peores que esa perdón hay cosas peores sí claro eso es así peores 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 y ahora qué bueno que la la pararon porque me encanta el video ay no una la busque en youtube amiga qué pintoresco está a mí me encantó el video está muy bueno el video está hermoso me encantó ver a Cecilia García hay hubo un presupuesto sí hay hubo un presupuesto claro que sí qué bello claro dime gracias pero si él me llamaba gracias Blanca hasta gratis yo se lo hago mi amor el video es bueno que sepamos claro que sí a Romeo Pamela tu arte vale no me importa lo amo es bueno que sepamos que la el reglamento que rige la comisión de espectáculos públicos tiene mucho más de 50 años eso es muy bueno que lo sepamos y también es bueno que sepamos que cuando funcionó eso de verdad aquí fue en la época de Zayda Doña Zayda recuerden aquella famosísima canción de Don Johnny Ventura que decía mi mujer se llama Zayda que era una canción directamente a Zayda porque le había prohibido varios temas ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una cosa no vamos a una pausa y tras la pausa seguimos con más ¿qué le voy a hacer? yo quiero